Bueno, 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 tengo muchas cosas que enseñar, compres de Shein, charles en el todoterreno, de todo. Ahora voy a enseñaros, lo primero, la manualidad que estoy haciendo para el día de San Valentín. Realmente la voy a hacer para que la Irene la ponga en su habitación, pero bueno, coincide que lleve una manualidad de los enamorados. Mirad, estoy haciendo esta corona, que va a ir toda llena de estos corazones de fieltro, que estoy haciendo en tres tamaños. Quiero que los veáis. ¿Dónde está el chiquitín? Mirad. Son de tres colores y de tres tamaños. ¿Veis? Y va toda llena de corazones y mañana cuando vaya a clase voy a hacer unas flores de foaming, o foamy, o no sé, nunca les hice, no sé cómo son, pero bueno, mañana voy a aprender a hacerlo. Y van a ir tal que así, superpuesto, así todo, mirad. Toda la corona así llena de arriba abajo y luego les florines se intercalaes, para colgar en la puerta o encima de la cama de ella, como quiera. No sé si ponéis colgando unos corazones o parecen de que va a ser un poco ya exagerado. Y tengo aquí la caja llena de corazones, porque yo soy toda corazón y todo amor. Me falten algunos por hacer, pero aquí lo tengo todo en la caja mía de ir a password. Bueno, y luego compré este pañuelo. Compré este pañuelo, que es que me encanta mirar. Si pudierais ver lo amoroso que llevé y con estos pomponcillos, lleva esta parte aquí con esto, que va en combinación. Es que yo por la mañana paso mucho frío, eh. Os lo digo de verdad. Paso mucho frío porque tenemos que ir con, como os dije, con la ventana, la ventanilla del chofer abierta, lo de arriba abierto, donde va la claraboya o tragaluz, o como se llame eso. Abierto y claro, está frío. Tenemos cero grados, eh. Tenemos cero grados por la mañana. Menos uno. Está muy frío. Ahí donde... Está frísimo. Y mirad, esta costaba 29,99. Y me quedó en 15 euros. En 14,99. Y es, a ver, de lana buena, eh. Está ahí es de lana buena. Y esto no oye cutre. Y es que da la casualidad de que tengo haciendo juego unos guantes que lleven esta misma piel, la pelusilla. Y me gustó. Y tengo una blusa blanca y negra que no tenía con qué poner. Con esto me queda bien. Me encantó. Y luego en Josepo, en la casa de Josepo, los pedí por internet directamente, me compré esto. Yo estoy súper cómoda con los playeros de Josepo. Pero compré estos, que son como en vez de unos Snakers. Son como si fuera un botito. Y tienes mucho más calentín el pie porque son altos. Y están todos forrados. Todo esto de aquí... Mirad, todo esto de aquí adelante está forrado de pelo. La suela no. Pero como son un 40 y yo uso un 39, voy a poner una plantilla de este pelo por dentro. Pero mirad todo esto. Está forrado como esto. Todo de pelín. Y vamos, son cómodos no. Lo siguiente. Y yo que voy todos los días en ropa así deportiva como de chándal, pues perfectos. Y aunque vayas en vaqueros, pues perfectos también. Lo sabían antes, pero los preferí en este material que como si fuera piel. Porque si llueve, no cala tan rápido. Y luego, lo que no me gusta mucho, que nunca usé, fue este tipo de suela en Josepo. Siempre usé otro tipo de suela. Y tengo miedo que esto resbale, pero no creo porque son... Tengo miedo por esto. Pero bueno, tienen bastante huella, eh. Y como yo veo todo el suelo y... ¿Cómo les haceres cada dos por tres? Porque todavía me pegué un gran golpe ahora en navidades. Pues no quería, no quería. Pero bueno. Estos me costaron 40 euros y estaba en el precio normal 69,90. 70. Entonces ahorré 30 euros. Y me parece un ahorro bastante bueno. Llevo todo el invierno con gana de ellos y digo, va, espero les rebajes, espero les rebajes. Y mira, por fin los conseguí. Mañana ya los voy a estrenar. Y ahora voy a enseñaros, luego os lo voy a enseñar puesto en la cama, ¿vale? Que compré este hidredón. A ver, así no lo vais a ver nada. En el campo aquí, en el campo Nalón, hay un montón de cosas a un euro, pero bueno, nada. No vi nada que me... de alimentación o un guiago de limpieza, pero nada que a mí me interesara. Lo que sí me gustó mucho que llegó un catálogo a casa de mi madre y lo vi... y vi este hidredón. Que yo ya lo había visto allí, pero bueno. Trae dos fundas de cojín sí. Mira, el hidredón en sí es este. Costaba 64,99 y ahora me quedo en 57,99. Y lo cogí la medida de 2,60 por 2,60 para cama de 1,50 o de 1,80. Con dos cojines de 50 por 50. Lo que menos me gusta son los fundas del cojín. Porque yo no sé por qué, cuando tenemos una cama tan grande, nos ponen funda de cojín en cuadrado. Si yo les tengo alargades. Pero bueno, tengo yo tres, dos grises, otros dos cojines grises que no van a quedar mal. Llevo un finín porque lleve blanco y lleva esta hoja que lleve gris, azulado, gris perla. Y yo creo que me va a dar mucha luz en la habitación porque al ser todo de madera y el mueble ser de madera, pues yo pienso que me va a dar mucha luz. Mirad, lo voy a poner ahora a la cama y os lo voy a enseñar. Y me gusta por eso porque lleve clarín y yo quiero luz, luminosidad. Ya no tengo ganas de nada oscuro. Y bueno, pues 57,99 no oye que sea muy barato, pero tampoco oye muy caro. No deja de ser un relleno nórdico pero con dibujo. Y estos calienten, ¿eh? Calienten. Y luego en verano pues dejas esto solamente con la sábana. Si tienes calor, ocho es para atrás y si no, para adelante. Y yo todo el verano duermo con nórdico. Ahora tengo uno en color morado y tengo los cojines morados y grises. Pero ya estoy tan harta de él. El morado ya muy guapo, pero ya algo que te agobia mucho, ¿eh? Y tenía ganas de algo claro. Y vi este de oferta y hoy llamé a Marco y dije, Cari, voy a ir hasta el campo a coger el edredón. Y dice, pues vete. Y digo, porque vi el catálogo que estaba de oferta y voy a por él. Y a por él que fui. Y aquí que lo tengo. Y que os lo voy a enseñar. Y nada, que lo voy a poner encima de la cama. Y voy a rellenar estos cojines con algo que tengo aquí en la cheslón. Tengo algún cojín cuadrado para rellenar. Y os lo enseño y lo vemos. Y me contáis. Bueno, guapinos y guapines, pues mirad cómo me quedó el edredón puesto en la cama. ¿Qué os parece? ¿Qué me decís? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Cómo lo veis? Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. La verdad. Me gusta mucho. Pues ya me diréis si os gusta cómo me quedó el edredón, si no os gusta, qué os parece. Entonces, quiero deciros que este verano quiero pintar los muebles de blanco y gris. O igual blanco solo y la parte de arriba la dejo en madera, en pino. Tengo esas dos opciones. En blanco fijo que voy a pintar lo que lleve la estructura de la mesita con el cajón y el tocador que haz juego. Pero la tapa de arriba no sé si pintala en gris o déjala en madera. Me vais diciendo en comentarios lo que os gustaría más que hiciera. Y si os gustó el edredón, si os gustaron los playeros y el pañuelo, ¿vale? Bueno, ahora sí que os dejo ya. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno, mis guapinos y guapines. Aquí estoy colocando les alites. Les tuve dos días al final, ¿eh? Mirad. Estoy colocándoles aquí en el cestillo de la fridora. Quiero que veáis cómo queden. ¿Veis? Y todo el jugo que soltaron quedó aquí. Yo no lo voy a echar en la fridora, ¿vale? Ahora la vamos a coger. La vamos a programar. La cerramos. Damos al power. Ponemos el menú. Ay, perdón. Pollo a 200 grados, 20 minutos y al estar. Yo lo que suelo hacer, ¿eh? Os digo. Yo cuando lleva 10 minutos, abro y les doy la vuelta y les pongo por el otro lado. A lo mejor hay veces que con 20 minutos es suficiente. O tres veces hay que ponerlo un poquitín más. Eso ya depende. Y aquí que tengo... Carmina, ¿qué estás haciendo? Unes pechugues con cerveza Guinness. Solamente lleven cebolla, súper, súper, súper carameliza. Mira, es que no se encuentra la cebolla. Pues aquí hay dos cebolles, ¿eh? Aquí dentro hay dos cebolles que eché yo. Súper partidas. Primero freí bien les pechugues en aceite. Adobá es con ajo, sal y un poco de pimienta negra. Y después, en ese aceite de les pechugues, cogí la cebolla y la poché hasta que quedó totalmente deshecha. Agregué les pechugues otra vez y una lata de cerveza Guinness. Bueno, yo voy a mentir porque no llevé Guinness. Llevé de una marca blanca de Lidl. Pero que bueno, queda tan bien como la otra. Mirad qué dorado tienen, qué color y qué sabor. Esto está buenísimo. Hoy no tenía champiñones, pero normalmente he hecho champiñones frescos o un bote de champiñones o algo. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, guapinos y guapines. Ocho minutos falten. Y mirad el aspecto que tiene esto. ¡Qué dorado! ¡Qué rico! ¡Ay, que os muevo! ¿Veis? La falta de costumbre. La falta de costumbre que tengo. Bueno, pues mirad. Les voy a poner los ocho minutos que falten. Y otros cinco más. En total, trece minutos. Pero como el trece no me gusta. Les vamos a poner catorce minutos, ¿vale? Y volvemos. A hacer lo mismo. Doscientos. Temperatura. Doce minutos. Volvemos en doce minutos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me decís de esto? ¿Qué me decís? Lo voy a pasar para un platín. Y vais a ver ahí el jugo que dejó. Estáis viendo. A ver. Que sin trípode. Todo eso. Y el jugo que soltaron los alites. Pues mis guapinos y guapines. Pollito en la freidora de aire. Ahí tenéis. Una delicia. Probarlo. Y me decís. Chao.